¡Viva y baila el cantor! ¡Va! 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 ¡Eso! ¡Ay! ¡Los aplausos, los aplausos! ¡Sí! ¡Los aplausos, niños! ¡Aganando por la siena! ¡Aganando por la siena! ¡Y sigue la rueda, sigue la rueda! ¡Eso! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso! ¡Cabe pareja que entra! ¡Ay, claro, señora! ¡Qué linda flor! ¡Qué hermosa flor! ¡Qué linda flor! ¡Qué linda frita chiquilla! ¡Qué linda chiquilla! ¡Qué linda flor! ¡Qué hermosa flor! ¡Qué linda flor! ¡Qué linda flor! ¡Qué hermosa flor! Qué bonito el cuerpo, como me encanta, qué bonitos ojos, qué bonito el labio, qué bonito el cuerpo, como me encanta, como yo te quiero a ti, señorita, aplausos, aplausos. Está la señora también bailando, baila bien, baila bien, baila bien, arriba, bueno, como, sí. Ahí está, ahí está, Anita Santirénis. Ahí está, ¿no? Hay una cuchara, pide mi amor, pide mi amor, que se parecen a una rosa, a una rosa. Hay una cuchara, pide mi amor, pide mi amor, que se parecen a una rosa, a una rosa. Qué bonito el cuerpo, qué bonito el labio, qué bonito el cuerpo, como me encanta, qué bonito el cuerpo, como me encanta, qué bonito el cuerpo, como me encanta, como yo te quiero a ti, señorita, aplausos. Ahora sí canta las damas, todas las damas canta, ¿no? Vamos los aplausos que suenan, que suenen, con amor, no vale salirse del pueblo, no vale salirse. Cándele pareja para bailar. Si me dejó CMU enero. Vuelve Maruel Si me dejó CMU enero. Ahora sí, cariño. Amores hay, cariños hay, son distintos traicioneros Amores hay, cariños hay, son distintos hechizos A ver, ¿todos lo cantamos? Si me dejó, si me dio un adiós ¡Oye! Dos Si me dejó, si me dio un adiós ¡Oye! Amores hay, cariños hay, son distintos traicioneros Amores hay, cariños hay, son distintos decíseros ¡Aplausos arriba! ¡Ahora viene la Pumbia! ¡Ci-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi! Amo con la Pumbia que sueño, que sueña, que sueña Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Tengo que no es que no está en mis manos Tengo que no está en mis manos Eso, eso, me enamoraron, me enamoraron, me enamoraron, me enamoraron, me enamoraron, ahí está, Karen viejo, Karen viejo de mi tierra bailando, y los aplausos señores y señores. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si no se ha preguntado a mí, le dije que te amo, le dije que te amo. Esos aplausos que se sientan a la iglesia de sus palmas. Tú eres yo con ella y yo conmigo, allá la quiero y a mí te olvidamos. Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferré, no te aferré, aún imposible. No te aferré, aún no te aferré, y en mi ote hasta años me tocó. ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Ajá! ¡Vamos! ¿Para qué me haces llorar si dame el pie como te quiero? ¿Para qué me haces sufrir si sabes bien que no lo puedo? Si yo nunca me había llorado, dime dos, que dolor Y nunca me saludas a tu mano, dime dos, por un amor ¿Por qué me haces llorar si dame el pie como te quiero? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar en no saber de mí Que sepan todos los guionitos ven que hoy me emborraché ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y los aplauso, los aplauso Porque la zona más linda la paso contigo No quiero ni pejar si no me faltas tú No quiero ni pejar la voz No quiero ni pejar la voz Mírame la luz de mis pájaros Mírame la estrella que la miré Que la luz me diga lo que quiero más Con esas palabras de mucho amado Dime la tristeza que nos travese Que yo te quise ir a mucho y amarecer Que no fuiste y ha sido por tu bien amor Que a lo más linda un poco de odio ¡Salud! ¡Salud! Esta canción para el Chapo Riso Para ti Chapo Una cerveza quiero tomar Una cerveza para llevar Y no quedarme Sin esperanza Sin esperanza mortal Otra cerveza quiero tomar Una cerveza para llevar Y no quedarme Sin esperanza Sin esperanza mortal ¡Vaya! ¿Por qué? Porque amor Seguro que no me querés Seguro que ya no hay amor En barrio ya no hay más que hacer Y lo benedicto le doy Seguro que no me querés Seguro que ya no hay amor En barrio ya no hay más que hacer Y lo benedicto le doy Ahí no hay más, ahí no hay más Ahí no hay más, ahí no hay más Gracielita Rolatito Se pone de pie Para todos ustedes Con mucho cariño De parte de la Sagita de Oro ¿Verdad? Escuchen esta canción por favor ¿La llamo? Ahí no hay más, no hay más, no hay más Bien, bien Aplausos para Graciela Palma, 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 palma Los aplausos, los aplausos Para ustedes, para ustedes Hoy ¡Feliz Navidad! Vamos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡A todos ustedes! ¡Feliz Navidad! ¡Los peruano y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡A todos ustedes! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, los peruanos y felices Ahora, hey, 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 hey I want a wish to America's come I want a wish to America's come I want a wish to America's come From the bottom of my town I want a wish to America's come I want a wish to America's come I want a wish to America's come From the bottom of my town Pero Feliz Navidad, mi señor Feliz Navidad Feliz Navidad Los peruanos y felices Muchas gracias, que Dios los bendiga Gracias, que Dios los bendiga Gracias, que Dios los bendiga Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Moving. Gracias. Ahora sí, se vienen las fotos de recuerdo A ver cómo ven el pozo